qué tal amigos bienvenidos un día más a fanáticos real Madrid hoy es viernes 26 de febrero y como todos los viernes estamos aquí revisando las imágenes que nos llegan desde las cámaras de los edificios cercanos al Santiago Bernabéu si eres nuevo en el canal te voy a pedir que te suscribas y actives las notificaciones como ya es habitual comenzamos analizando las cámaras que tenemos en torre Europa podemos observar el tamaño de la cercha longitudinal ya está prácticamente terminada y vamos viendo cómo en paralelo a ella continúa creciendo la segunda de las cerchas longitudinales que debo anunciaros que tengo ahí algo entre manos estoy investigando y muy prontito tendréis información buena buena aquí en el canal de deciros también que este vídeo de los viernes estamos pensando en cambiarlo de día pasarlo a entre semana ya que estas cámaras que tiene el Real Madrid como ya sabéis las imágenes son de principios de semana y bueno algunos de vosotros no os veis el vídeo completo y al final os mosqueáis porque veis imágenes que decís que no están actualizadas y demás ya lo sabemos pero bueno es que el Madrid lo actualiza los lunes así que nada voy a intentar compaginarlo con mi trabajo y trataré de subiros este vídeo entre semana en estas imágenes podemos observar la gran cantidad de piezas que se están acopiando sobre la plataforma auxiliar del paseo a la castellana y también podemos observar como las dos nuevas torres de acceso y evacuación del estadio están ya hormigonadas en su último tramo lo pudisteis ver en el vídeo que subimos el fin de semana pasado y bueno esta semana que ha comenzado ha habido movimientos de piezas la segunda de las cerchas longitudinales que se están construyendo sigue ganando en longitud paralela a la primera cercha longitudinales y bueno como ya sabéis este fin de semana hay una cita importante en el canal con esto de las obras y es que como ya sabréis muchos la antigua cercha longitudinal del lateral este de la cubierta de padre Damián la que estáis viendo ahí al fondo pues bien este fin de semana se va a retrasar en su posición hay imágenes ya de hoy jueves creo en las que estaban desoldando estaban separando esta cercha longitudinal de su conexión con los eh torreones de los antiguos palcos viven en el interior del estadio así que nada este fin de semana todos atentos porque creo que el viernes por la tarde al domingo es el retraso de esta inmensa cercha longitudinal y vamos a pasar enseguida a visualizar las imágenes que nos llegan desde la cámara de la plaza de sagrados corazones para ver cómo se van desarrollando todos los trabajos en esta zona del estadio aquí podéis ver en imágenes el aspecto espectacular que presenta la estructura de las rampas de entrada y salida de vehículos al parking subterráneo y a mano derecha podéis ver cómo comienza a asomar la estructura de la rampa de acceso y salida de autobuses de este futuro parking subterráneo que se va a ubicar bajo la plaza de sagrados corazones como ya sabéis todos los que sois veteranos en el canal voy a repetir esta información para los que han llegado nuevos aquí por primera vez así de manera muy rápida el parking subterráneo va a contar con cuatro plantas de profundidad y una capacidad de hasta 500 vehículos la planta superior del parking estará conectada con el túnel logístico y este a su vez tendrá un acceso directo al interior del estadio a través de la grada abatible ya tengo casi listo el vídeo que habla exclusivamente de esta zona del estadio las distintas fases en las que se está realizando la obra y voy a mostraros también eh renders de cuál va a ser la solución adoptada finalmente aquí debo deciros también que esta semana tendría que haber subido eh la segunda parte del vídeo de preguntas y respuestas con suscriptores la segunda parte de estos vídeos que vamos a estar haciendo todos los meses pero bueno he tenido un problemilla eh con la edición del vídeo había una cosa que no me gustaba como estaba quedando así que eh os pido disculpas por no tenerlo esta semana pero bueno sabéis que lo voy a subir ya la próxima semana tengo que hacer unos pequeños retoques y contrastar una información y la próxima semana de verdad que sí lo tendréis subido a mitad de semana desde esta posición también podemos ver otro punto de vista de esta cercha longitudinal que soportaba el peso de la anterior cubierta del lateral este de padre Damián pues bien como ya hemos comentado al principio del vídeo como ya sabéis muchos esta espectacular estructura se va a retrasar hasta unos topes que tienen las cerchas norte y sur son unos cuantos metros no se retrasa demasiado y aunque no lo parezca me fijaré bastante el fin de semana creo que la cercha longitudinal que estáis viendo en pantallas va a quedar sobre el cuarto anfiteatro vale no va a sobresalir por fuera de él al menos en su totalidad quizá una parte sí así que este fin de semana tenemos maniobra importante en las obras y me estaré fijando bastante en estos pequeños detalles recordad que todos los fines de semana hacemos un directo desde el interior del santiago bernabéu así que estás atentos al canal estás suscritos y activar las notificaciones porque el directo de este fin de semana promete esperemos pillar esta maniobra de desanclaje y retraso para la cercha longitudinal del lateral este conectamos ahora con la cámara que tenemos frente a la torre de en el cruce de la calle rafael salgado en el fondo norte y padre de Damián en el lateral este y podéis observar aquí abajo entre los árboles como la estructura del futuro edificio anexo al estadio sigue cogiendo velocidad y además junto al pilar al nuevo pilar amarillo está comentando comenzando a levantarse una cimentación ahí podéis ver las placas de encofrado ahora os voy a hacer un zoom sobre la zona de los carretones concretamente este que tenemos más cerca en imágenes para que podáis ver hasta dónde han situado el tope hasta el que se va a desplazar el carretón y por lo tanto más o menos la altura a la que va a ser desplazada la cercha longitudinal y como podréis ver yo creo que queda eh suspendida sobre las últimas filas de el gallinero en esta imagen también os podéis fijar cómo se encuentra detrás de los pilares amarillos esa estructura de vigas de color blanco que anteriormente albergaba los torreones de los antiguos palcos VIP esas grandes torres de cristal que se veían en el interior del estadio hay que destacar que la actual cercha que estáis viendo en imágenes también está conectada a estos dos a estas dos estructuras de vigas blancas tanto esta que estamos viendo aquí en el fondo norte junto a la torre D como la que se vería en el fondo sur junto a la torre A pues bien eh como ya hemos dicho antes estas dos estructuras que están conectadas con la cercha longitudinal hoy he visto imágenes en las que se veía a los obreros eh eliminando esta unión entre estas dos grandes estructuras tengo muchísimas ganas de ver cómo va tomando forma la cubierta desde este punto de vista como ya sabéis en el fondo norte todavía queda por conectar la parte desde la extensión de la que estáis viendo en imágenes apoyada sobre la torre de apeo y tiene que completar la curvatura sobre la torre de que estáis viendo en imágenes realmente la cubierta no va por encima si no me equivoco pero tiene que tomar esa parte de curva para completar el caparazón tanto en este lado como en la de la torre C que veremos más adelante cuando cambiemos de cámara además también hay que destacar que toda esta zona de aquí la torre D y la torre A que veis al fondo va a quedar eh cubierta por esa nueva piel envolvente que va a recubrir todo el estadio que va a ser de acero y que por cierto también os informo de que estoy preparando un vídeo especial comentando cómo va a ser esta piel envolvente los materiales y los mecanismos porque en algunos vídeos nos habéis dejado comentarios al respecto y muchas preguntas sobre esta nueva tecnología esta nueva estructura que va a recubrir el estadio Santiago Bernabéu llegamos ya a la última de nuestras cámaras la que está también situada en el paseo a la castellana pero frente a las torres C la nueva y la actual para contemplar las dimensiones de la cercha longitudinal que está a la espera de ser izada y podéis observar cómo se siguen amontonando las piezas en paralelo a esta gigantesca estructura además en la parte baja de la torre C podéis ver cómo hay unas piezas amarillas os voy a hacer zoom para que podáis ver un poquito más de cerca estas enormes piezas que llegaron la semana pasada y que van a formar parte del sistema que se va a emplear paralizado de las cerchas longitudinales hasta su posición final en los vídeos que hagamos este fin de semana trataremos de fijarnos bien ya os hemos mostrado en los de la semana pasada como estas piezas que acabáis de ver están ahora mismo situados situadas perdón bajo la plataforma auxiliar por supuesto quedaros con nosotros hasta el final del vídeo porque como siempre en estos vídeos os traemos los mejores timelapse que nos pasa a nacho barra baja bernabéu desde torre europa y os dejamos un carrusel de las mejores fotos de la semana así que ya sabéis seguid de en instagram cuando acabéis de ver el vídeo y aguantad con nosotros hasta el final porque hay imágenes muy chulas este en este vídeo sobre el izado de las cerchas longitudinales no se sabe demasiado todavía si es que si es verdad que se especuló con que se iba a izar la cercha longitudinal que estáis viendo en imágenes durante esta semana pero me da a mí que aquí todavía queda muchísimo trabajo por hacer al respecto en un vídeo que se filtró hace tiempo de FCC con las fases de la obra se hablaba de que se iba a izar utilizando las partes que sobresalen de las cerchas norte y sur con un sistema especial y posteriormente se trasladará hasta sus posiciones finales en este caso la que estáis viendo en imágenes es la que va más al fondo la que va ocupando la posición actual de la vega que se va a desmontar este fin de semana pero bueno se irán trasladando mediante un sistema de raíres utilizando las cerchas norte y sur y para ir terminando el vídeo aquí tenemos los espectaculares timelapse que nos pasa a nacho barra baja bernabéu a lo largo de toda la semana os recomiendo que sigáis su cuenta de instagram porque es realmente buena a mí personalmente el que más me gusta es el de la izquierda que veis como va cambiando la tonalidad del cielo y como el bernabéu se va iluminando en un nuevo atardecer en la ciudad de madrid recordad que la descripción del vídeo podréis encontrar nuestras listas de reproducción actualizadas con todos los vídeos que vamos subiendo al canal y por supuesto también tenéis el enlace del acceso exclusivo a nuestro canal de telegram donde además de la actualidad de las obras también seguimos la actualidad del real madrid y podréis tener contenido exclusivo de nuestro canal hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya gustado dejadlo en comentarios podéis también poner críticas las aceptamos así que nada chicos nos vemos este fin de semana en los directos y en los vídeos que vamos a preparar en el canal porque va a estar muy muy movidito muchísimas gracias amigos un saludo y a la madrid hasta la próxima